Me levanté un poco en el brazo Porque la puerta me dieron a tocar Eran los dedos que estaban ahí afuera Y en la casa vinieron a cambiar Alcalde el tren después yo corrí para el baño Y a la puerta procedieron a tumbar Y volvieron la casa y hicieron conchineros Y a los dedos las lucharon a reivindicar Yo he esbozado en la llana de mi casa Solo me ríe y me volteaban a mirar De que te ríes y que no sobres tiempo En un ratito no te la vas a acabar ¿Por qué tal has de estar para abrir la puerta? Si pensé al baño algo fuiste a drogar Le contesté yo no sé de qué me hablan Y tampoco se me vienen a buscar Yo ya le dije que soy obrederecho Y que quizás a usted se lo dieron mal Ayer las armas estaban registradas No decimos diálogo para empezar Pero el pescado es algo que lo encontraron Porque hay guantilato para el mal A cada rato mejor cambio de casa No voy a hacer que me la vuelva a visitar No voy a hacer que me la vuelva a visitar No voy a hacer que me la vuelva a visitar